La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 El Señor esté con ustedes Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos delante del Señor nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor nosso pecados Señor, que interviera de nosotros Señor, que interviera de nosotros Señor, que interviera de nosotros Amén. Y ahora glorifiquemos al Señor con el canto del gloria. Amén. 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 Oremos. Dios nuestro que por el misterio de la festividad que hoy celebramos santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignas realizar en los comienzos de la predicación evangélica por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos del libro de los hechos de los apóstoles el día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse en esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma atónitos y llenos de admiración preguntaron ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? entre nosotros hay Medos, Pardos y Elamitas otros venimos de Mesopotamia, Judea, Cappadocia en el Ponto y en Asia en Fijia y en Panfilia en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene algunos somos visitantes venimos de Roma, judíos y prosélitos también hay cretenses y árabes y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua Palabra de Dios Te alabamos Señor Envía al Espíritu Señor y levantarte de la tierra Envía al Espíritu Señor y levantarte de la tierra y levantarte de la tierra La tierra es llena de tus lectura Mi llamo Espíritu Señor y levantarte de la tierra Entra de la tierra Aquí mismo Envía al Espíritu Señor Y nos crea más, y releva la paz de la tierra, y vivía así, Señor, y releva la paz de la tierra. Y nos crea más, y releva la paz de la tierra. Y vivía así, Señor, y releva la paz de la tierra. Y vivía así, Señor, y releva la paz de la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos. El Espíritu Santo, ven, envíame desde el cielo, para Dios de tu amor. Ven, Padre de los amores, ven, dan amor y de los cruz de los corazones. Amor. Ven, 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 con suelo, con suelo, suelo, si me cioque quiere Mün. Mi nur, mi Nuria y de Dios. Ven, descanso en la exceeds. Mi sere, grita, y quis iron. Amor. de luz divina llena la voz sin tiro de nuestros corazones así todo es castigo no hay nada en los ojos la mano que está marchando la vida con aquello que está cerrado sana el corazón del pueblo con verano lo que está riquido calienta que está río de teresa de tu desviado se vean los hijos haz que te compiemos tus altos olores premia nuestra lucha de tu hermosa y la felicidad de tu hermosa ven de tu hermosa por suelo por suerte de mi alma ven suave alivio ven descalzo en la patina mi sede de tu hermosa y con suelo me llamo con suelo la mano lo que está marchando bien todo el niño que está cero salva el corazón de tu hermosa pobreza lo que está riquido calienta que está río de teresa mi alma es mi amor espiritual santo hombre y en mi vida desde el cielo un grado de tu hermosa en paz de los hombres de la noche de los de los corazones Amén. 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 Conviene que me vaya para que otro defensor venga. Es lo que Jesús les ha dicho, les dijo en repetidas ocasiones a sus discípulos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, aquel que empodera a los cristianos para poder continuar con la obra evangelizadora. Es por la gracia del Espíritu Santo en ti y en mí que somos capaces de tener fe. Es por la gracia del Espíritu Santo en ti y en mí que podemos seguir hacia adelante avanzando, venciendo las pruebas, las tentaciones, permaneciendo fieles y convencidos. Es por la gracia del Espíritu Santo que la iglesia vive. El Espíritu Santo es el corazón de la iglesia. Imaginémonos un cuerpo sin corazón, es un cuerpo muerto. Es el Espíritu Santo el que bombea todos los dones, todas las gracias que hay en la iglesia, el que hace posible que circule y que llegue toda la vida a todos los lugares, a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo que somos nosotros. Es a través de la fuerza operante del Santo Espíritu que podemos mantener y seguir evangelizando, podemos seguir en la obra de Cristo. El Espíritu Santo nos empodera, nos hace capaces de seguir evangelizando, de seguir llevando la buena nueva de Cristo, el anuncio, el querigma a todos aquellos que nos necesitan. Debemos volvernos amigos del Espíritu Santo, invocarlo a menudo. ¿Cuántos invoca el Espíritu Santo? Es la pregunta que hoy nos hace el Señor a través de esta reflexión. ¿Qué tan amigo soy yo del Santo Espíritu de Dios? Recuerden que nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Y como templos debemos siempre tratar de permanecer, tratar de que nuestro interior siempre esté lo mejor, lo más organizado posible para que el Espíritu Santo sienta agrado de venir a morar entre nosotros. Somos morada del Santo Espíritu. Y como tal, debemos siempre tener la puerta abierta para que Él entre y haga en nosotros una nueva creación cada día. Él nos transforme, Él nos empodere, Él nos haga valientes, alegres. Mire, cuando las personas son muy tristes es porque el Espíritu de Dios no está en Él. Hay cristianos súper tristes, todo el tiempo están en un duelo, todo les duele. Ya se acostumbran a que les tiene que doler algo y se vuelven, pues se vuelven, ¿cómo podríamos llamar? Personas sin luz, personas sin alegría. El Espíritu Santo es el que nos hace capaces de permanecer alegres. Y la causa de nuestra alegría no es carro, casa y beca. La causa de nuestra alegría es el Espíritu de Dios. Ahí es donde radica la diferencia entre aquellos que permanecen confiados y alegres en medio de la prueba y aquellos que ante la primera debilidad y dificultad salen corriendo y se apabullan, se acobardan. Es el Espíritu de Dios en momentos de crisis, en momentos de tentación, en momentos donde todo va mal, en momentos donde todo parece ir patas arriba, en el otro sentido. Ahí es donde debemos suplicar más la presencia del Espíritu. Entrar en oración, entrar en intimidad, en conexión con Él. Pero muchas veces uno, ¿qué es lo que hace? Buscar el consuelo en las criaturas. Buscar el consuelo en una palabra que muchas veces no es la adecuada. Hoy, la Iglesia nos recuerda que vivimos, nos movemos y existimos por la gracia del Espíritu. No hay por ninguna otra gracia. Es el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo estamos muertos. Muertos. Así que, hermanos y hermanas, a volvernos amigos del Santo Espíritu. A invocarlo a menudo, pero a invocarlo en oración. No manoseando ese nombre, como muchas personas manosean el nombre de Dios. Que para todo están diciendo, oh my God. Para todo están diciendo, oh my God. ¿Qué es eso? ¿Usted no sabe que está atentando contra el tercer mandamiento de la ley de Dios? ¿No jurar su santo nombre en vano? No, señores. El Espíritu Santo siempre se debe invocar con respeto. Siempre se debe invocar en un momento de necesidad. Pero no ya cogerlo como esa cultura que coge el nombre de Dios y lo manosea. Así que si usted es de las personas que todo el tiempo dice, oh my God. Muérdase la lengua. Y empiece a quitar ese mal hábito que tiene en su corazón. Y que tiene en sus costumbres. Porque uno no debe pronunciar el nombre de Dios, sino únicamente cuando Dios lo requiere. Ni siquiera se debe escribir. Si no es para escribirlo en una oración. Y escribirlo en un tratado teológico. Y eso es muy importante. Lo mismo con el Espíritu de Dios. Invocarlo con la dignidad que merece. Él nos ayuda. Él está a nuestra... Él está a la distancia de una súplica confiada. Pero depende de nosotros. Que abriendo el corazón, las entrañas lo podamos recibir. Hermanos y hermanas. La fiesta de Pentecostés nos recuerde que hay una llama que se enciende. Que nunca se apaga. La llama del Espíritu que quiere venir a nosotros. Porque Él es la promesa cumplida de Cristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado no creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor. Y ador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa. Católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos todas nuestras necesidades al Señor. A través de la fuerza operante del Espíritu Santo. Y a cada súplica digamos. Señor. Escucha nuestra oración. Oramos por la Iglesia. Por el Papa. Por el Arzobispo Leonardo. Y por todos los sacerdotes. De esta equidiócesis. Para que la gracia del Espíritu Santo. Cada día nos ilumine más. En nuestra tarea evangelizadora. Roguemos al Señor. Oramos por nuestros gobernantes. Y por todos aquellos. Que dirigen las naciones. Para que la fuerza del Espíritu Santo. Les ilumine. Y siempre muestren decisiones. Que afecten el bien común. Roguemos al Señor. Oremos por todos aquellos. Que han fallecido. A causa de este COVID-19. Para que la gracia del Señor. Los tenga en un lugar de gloria y paz. Roguemos al Señor. Y oramos en esta Eucaristía. Por el primer aniversario. De Manuel Alberto Delgado. En memoria de Gregorio Rodríguez. En su tercer año. De fallecido. Por el eterno descanso. De Luis Fernando Maldonado Bejarano. Y en acción de gracias. Por la mejoría. De salud. De las familias. Maldonado Matute. Por la salud de Lidia Margarita Rodríguez. Y en memoria de Francisco Crespo. Roguemos al Señor. Dios de amor y misericordia. Por la fuerza operante de tu Santo Espíritu. Escucha todas nuestras intenciones. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Y ahora en este momento. Como es costumbre. Le pedimos. Que haga su donación. En Lidia. Una vez más. Gracias. Por su apoyo. Espíritu. Ven a mí. Espíritu de Dios. Te quiero sentir. Espíritu de Dios. Ven a mí. Espíritu de Dios. Te quiero sentir. Ven a mí. Ven a mí. Como ven. Ven a mí. Ven a mí. Espíritu de Dios. Ven a mí. Ven a mí. Espíritu de Dios. Ven a mí. El Espíritu de Dios 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 Este mismo Espíritu fue quien Al nacer la Iglesia Dio a conocer a todos los pueblos El misterio del Dios verdadero Y unió la diversidad de las lenguas En la confesión de una misma fe Por eso el mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo es el Señor Señor que nos dé un universo Santo, santo es el Señor Señor que nos dé un universo El Espíritu de Dios Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual deba ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Te adoramos Jesús, te adoramos Jesús. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este mar, vivemos este cáliz, anunciamos como el Señor. ¡Hasta que vuelvas! ¡Hasta que vuelvas! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Leonardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con ustedes. Con su espíritu. 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 ¡Gracias! Este es el Corredor de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! 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 Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No permitas que me aparte de ti. Para siempre quiero estar con ti. No permitas que me aparte de ti. Para siempre quiero estar con ti. Amén. Oremos. Dios Nuestro tu concedes a tu Iglesia, dones celestiales. Conserva la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella. El don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual, nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor recordarles entonces que el domingo 14 de junio tendremos nuestro Corpus Christi Drive Thru, pueden ver a través del portal de internet como va a funcionar nadie se va a bajar de su carro simplemente lo vamos a hacer desde nuestros carros el Santísimo estará así en la parte de la iglesia en la parte de adelante de la iglesia afuera, así que más información más adelante Coronel de la Divina Misericordia recordemos que de lunes a jueves a las 3 de la tarde tenemos el Rosario de la Misericordia Novena María Regina de la Paz inicia el 12 de junio de este año de 7 a 8 de la noche así que más información para el próximo fin de semana tendremos más detalles sobre esta actividad honrando a papá recuerden que pueden hacer sus respectivas foticos para el día del padre ya el sitio web está abierto habilitado recuerden pues que pueden hacer una misa a través de la internet pueden ofrecer la intención de su misa ya sabemos ese estilo el sábado 6 de junio vamos a tener nuestro primer rosario este sábado que viene los invitamos a todos los que gusten vamos a estar aquí afuera de la iglesia haciendo el Rosario de Aurora a las 5 y media de la mañana luego vamos a tener la Santa Miss la hora a las 5 y media de la mañana y luego a las 6 y media adoración al Santísimo y a las 7 de la mañana adoración al Santísimo entonces los esperamos a todos en el parque al lado de la Virgen deben todos traer un tapabocas no vamos a recibir si no vienen con tapabocas debemos seguir todas las con las las precauciones de salud es este sábado 6 de junio también el próximo ya en esta semana les estaremos informando sobre el sistema de agendamiento de asistencia a la Eucaristía recordemos que recordemos que la venida a misa es por ahora solamente entre semana a partir del lunes 8 de junio y que solamente se pueden recibir 50 personas yo sé que muchos querrán venir y ojalá que muchos quieran venir si no son lágrimas de cocodrilo si alguien no viene no lo veo le voy a llamar y le voy a decir mentiroso quiero convulgar quiero convulgar y ya abren la iglesia y no viene mentiroso eso se llama mentir así que los espero a todos aquí no es que esté bravo es que las cosas son como son entonces para poder hacerlo necesitarán hacer un agendamiento deberán reservar su asistencia como cuando uno va al cine como cuando uno va a ver un Broadway de la misma manera vamos a trabajar acá a través de un portal de internet que vamos a crear por favor no olvide descargar el boletín ya está disponible el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes les acompaña siempre San Miguel Arcángel defiéndenos en la pelea sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio reprímale a Dios como rendidamente te lo suplicamos y tu príncipe de la milicia celestial armado del poder divino precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas andan y vagan por el mundo amén la misa ha terminado podéis ir en paz a todos los espíritus y a todos los espíritus La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días